¿Qué es el mundo de hoy? Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer a lo de esas noticias es ¿Qué está sucediendo? Usted podría razonar y decir, pues el mundo siempre ha sido así, siempre sigue de esta manera, nunca va a cambiar, pero a los que conocemos un poquito de la palabra de Dios, sabemos que las cosas un día llegarán a su fin, nos guste o no nos guste. Nadie sabe ninguna fecha, nadie sabe nada de cuándo sucederá, pero sabemos que hay señales que Dios nos ha dado para ver y para revisar. Yo cuando empecé en el ministerio, Dios me llamó de muy chico, cuando yo era chico yo ya sabía que iba a predicar la palabra de Dios, pero cuando yo crecía, cuando yo era joven, después de que fui a high school y cuando salí de high school, yo quería estar muy seguro de que es lo que Dios quería en mi vida. Y una de las cosas muy ingenuas que yo le pregunté a Dios es que Señor, yo te quiero servir, pero me hizo una señal de que si en realidad tú existes, hagas algo por mí. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado confundidos por tanta religión, de ponerlo de alguna manera, por tantas otras denominaciones y religiones que existen? Tal vez te has confundido porque en veces vienen y te tocan a la puerta los testigos de Jehová, el otro sábado tal vez son los mormones, y después vas a una iglesia cristiana y tal vez piensas que es de esta manera y es de otra. Entonces tal vez haya mucha duda en ti, pero una cosa que yo te puedo decir es que si tú vas a la palabra de Dios, Dios te va a contestar cualquier pregunta que tú tengas. Yo lo tuve que hacer por mí mismo, yo le dije, Señor si tú en realidad quieres que yo te sirva, me tienes que dar una señal. Y una de las cosas más tontas que yo he preguntado en mi vida y una señal que yo pedí fue, Señor si en realidad tú existes, enséñame un demonio. Yo le pregunté eso, ¿y qué creen que sucedió? Dios me lo enseñó. Yo en ese entonces ayudaba a un amigo que tiene una radiofusura cristiana que se llama Rao Manantial, Marcos Barraza, y me acuerdo muy bien que yo estaba ahí de voluntario y llegó una señora pidiendo ayuda por su hija. Ella estaba en el hospital psiquiátrico, en aquel entonces era el Thomason, ahora es University Medical, y yo en ese tiempo sabía lo que había pedido. Y yo le dije a la señora, me permite ayudar, y fui con ella, y precisamente esta jovencita había estado escuchando música satánica y tenía postres satánicos en su cuarto. Ella tenía como 15 años. Y ella, cuando uno hablaba con ella, era diferente, no era ella. Y eso fue lo que yo le pedí a Dios. Y yo fui, y le pregunté a muchos factores qué hago, porque ya la regué, yo pregunté esto, qué me voy a hacer para ir a hablar con alguien así. Pero al final de todo yo fui, le pregunté, y reconocí que Dios me había contestado la señal que yo le había pedido. Tal vez tú estés confundido por todas las cosas que ves, tal vez estés confundido por todas las religiones que piensas que existen. Pero la palabra de Dios es muy clara, y solamente hay una palabra, se llama la Biblia. No hay que el libro del Mormón, no hay el Corán, no existe nada fuera de eso. Todo que es fuera, está fuera del contexto de Dios. O sea, Dios no lo ha permitido. Si tú lees el Corán, el Corán existe lo que le llaman el Jihad, que el día de hoy lo vemos. El Jihad quiere decir que hay que matar a todos aquellos que no creen en Allah, en el Dios del Islam. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él vino a morir por nosotros, mandó a Jesús en la cruz para morir por nosotros, porque Él nos ama tanto que tuvo alguien que perecer por nuestros pecados. Entonces, eso nos deja saber que Allah no es el Dios que nosotros profesamos. Ni los dioses hindús, ni los dioses que existen en otros lugares, todos son basados en una copia de la santa palabra de Dios. Pero si tú no lo crees, el día de hoy, yo te vengo a decir que tú puedes pedir una señal del cielo y Dios te puede contestar. Pero, también vengo a advertirte que el día de hoy se nos ha cortado un día más de la venida del Señor. Y en Mateo 24, dice de la siguiente manera, Jesús hablaba con sus discípulos en lo que se le conoce en el sermón del monte del olivo. Sus discípulos le preguntaron acerca de cuando Él se fuera, cómo iban a saber cuando Él vendría otra vez. Y Jesús les dice de la siguiente manera en Mateo 24, 4. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Voy a hacer una pausa allí. El día de hoy yo vengo contigo delante de ti con la palabra de Dios. Y tú tienes que decidir si lo que yo te voy a hablar a ti es palabra de Dios o es mi propia boca. Si es palabra de Dios o si es palabra mía, entonces yo voy a ser un charlatán. Yo voy a ser un mentiroso delante de ti. Pero si es la palabra de Dios, tú tienes que escuchar. Y al escuchar algo en tu corazón va a cambiar el día de hoy. Por eso yo le pregunté a Dios que Él me enseñara lo que me enseñó y lo hizo. Y yo por eso el día de hoy y por otras muchas razones le creo a Él. Sigue diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Al escuchar tú esta palabra vas a ponerte a pensar el contexto del día de hoy. Lo que está sucediendo el día de hoy. Dice, porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá peces y hambre. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente el principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabes? El cristianismo no es fácil. Lleva una disciplina y lleva no solamente una disciplina, sino un valor que muchas veces muchos no quieren tener. Muchas personas dicen que los cristianos son unos hipócritas, que los cristianos son puros mentirosos y somos falsos. Pero déjame te digo, somos humanos. Pero somos humanos bajo la gracia de Dios. Esa es la diferencia entre nosotros. Claro que cometemos errores. Claro que vamos a seguir haciendo cosas que no deberíamos. Pero el Señor nos ayuda a cambiar. Si tú te pones a pensar en las noticias. En este mismo momento, cristianos alrededor del mundo, especialmente en los países donde el Islam es lo más fuerte, están siendo decapitados y perseguidos. En aquellos lugares las mujeres se están vendiendo. Niños de 2 a 9 años son la preferencia para los terroristas islámicos. Aquellos que dicen que son los holy warriors o los guerreros santos del Islam. Ellos se les dan las niñas jovencitas para que ellos tengan con ellas lo que ellos deseen. Ellas son cristianas y son entregadas a ellos. Cualquier cristiano es entregado para que ellos vayan y sean muertos por causa de la palabra. Déjame te digo, el día de hoy es un día peligroso, pero lo que estamos viendo, la palabra de Dios ya había hablado de eso, ya había profetizado, ya había dicho que eso iba a suceder. Esto nos deja ver, mis queridos amigos y hermanos, que el tiempo cada vez se está acercando. Aún aquí en Estados Unidos, donde pensábamos que la expresión de religión iba a ser abierta para todos, aún aquí los cristianos son perseguidos. Si tú hablas en contra del homosexualismo, si hablas en contra de cualquier persona que le guste hombre con hombre y mujer con mujer, eres marcado como intolerante. Si tú has visto las noticias, hay personas que han perdido sus negocios por no querer hacerle un pastel a una boda de mismo sexo. Y pierden, y pierden negocios, y pierden mucho más por la palabra de Dios. Está ya empezado aquí aún en Estados Unidos. Pero la palabra de Dios dice que no debemos nosotros atribularnos, no debemos nosotros ponernos tristes, porque esto debe suceder. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El día de hoy vemos una división como yo nunca lo había visto. En aún Estados Unidos, aún en ciudades como Ferguson, hay un gran movimiento de blancos contra negros, porque hubo una atrocidad que sucedió allí. Hay una división que parece que no puede parar, pero el que la puede parar es nuestro Señor. Porque en el versículo 3 se dice de esta manera, mas el que persevere hasta el fin. El cristianismo, el seguir a Cristo, el seguir a Jesús, es de prevalecer. Así como ustedes prevalecieron hasta el final jugando de pie, así uno debe de mantenerse en el cristianismo. Tenemos que prevalecer hasta el final, porque el que prevalece hasta el final, la palabra de Dios dice que ese es el que heredará la vida eterna. Sigue diciendo la palabra de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desaladora o lo que está sucediendo en nuestros tiempos, entonces los que estén en Judea van a huir a los montes, el que esté en la socea no descenderá más a su casa. Nos dice lo que va a suceder. En Israel, ahorita estamos viendo algo en nuestros propios ojos. Estados Unidos está tratando de pasar unas leyes que dejarán a Irán tener bombas nucleares. ¿Y por qué es importante Israel para nosotros, estando tan lejos? Porque siempre ha sido el pueblo de Dios, el pueblo escondido. Todo empezó por allí. Nosotros y nuestra salvación empezó en Israel. Empezó con lo que la Biblia le llama la promesa ante el Padre Abraham, como se le conoce a nosotros. Pero déjame te digo algo. Nadie podrá contra Cristo y nadie podrá contra Israel, porque el Señor mismo se levantará. Nosotros, los que quieran, el que quiere permanecer en Dios, entonces, hay una advertencia con la que yo quiero acabar. En el versículo 36, dice algo acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y déjame te digo algo. El Señor Jesús va a volver. Va a volver. No me puedes decir, ay, Jesús tiene extensión. Y aún la iglesia menciona de Jesús. Claro que muchos no van a creer en eso. Pero yo lo que te quiero hablar el día de hoy es que tus días son cortos. La República yo quiero vivir mi juventud. Yo quiero hacer lo que yo quiera con mi juventud. Pero la Biblia nos dice, acuérdate, un joven, un desesperador. En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, nuestro hermano Rivera, cada momento menciona qué tan rápida y frágil es la vida. La vida es muy frágil. No sabe si tendrás otra oportunidad. Pero Dios dice de la siguiente manera acerca de esperándole en él. Dice, el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Yo te vengo a decir en este día que tú tienes una oportunidad más el día de hoy de reconocer que Dios es Dios. Si tú tal vez has estado confundido de a cuál iglesia voy, a dónde iré, a dónde me acerco. Yo te vengo a decir que la palabra de Dios es la verdad. No hay nadie ni nada fuera de ella. Y tú dirás, ¿cómo sabes tú eso? Porque si tú le preguntas y si tú le pides a nuestro Padre Dios de todo corazón, Él te puede contestar y te lo puede hacer más claro que Él hago. Yo tengo muchos testimonios de cómo Dios me ha salvado, aún de muerte física. Que solamente es explicada por nuestro Padre Celestial. Pero mi testimonio no es tan importante como tu vida es. Y tu vida es muy importante ante Dios. Y Él te quiere enseñar que Él es Dios. Si tú te vas a hoy, el día de hoy, tan siquiera piensa en esto, tú le puedes pedir una señal a Cristo Jesús. Y Él, con mucho gusto, te la va a dar. Si te puedes poner de pie, vamos a terminar. Hay que vivir nuestra vida esperando a Dios. Si puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos si quieres, no hay nada mágico en esto. El poder está en que tú hables con el Señor, con Dios. Y tú dirás, ¿cómo hablo con Dios? Tú puedes, donde quieras, aún en este lugar, hablar con Dios. Y pedirle esa señal que tú necesitas. Ahora, Dios se mueve conforme a su voluntad. La Palabra de Dios dice que sus caminos son mejores que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Si en algo Dios se ha tardado o pensamos que se ha tardado, la razón de Dios es mejor que la de nosotros. Así que, allí inclinando tu rostro y orando o pidiéndole a Dios, tú tienes el poder en este momento de acercarte a Dios, de acercarte al Creador de todos los siglos. Gracias, Dios, por estos jóvenes. Bendigo sus vidas, Señor. Que, Señor, tú hagas un milagro en sus vidas. Dales la señal, así como tú me has dado muchas a mí, Señor. Para que ellos sepan, Señor, que hay un solo Dios. Y que tú, Señor, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Que eres un Dios de amor. Que nos da el poder de escoger en este momento. Si queremos seguirle o no, oh Dios. Pero apresura que nuestros corazones estén bien delante de ti. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si hay alguien que desea hablar sobre algo, aquí estamos para ayudarle en lo que usted desee. Muchas gracias. Gracias.